desde buenos aires, capital de la república argentina, este es el resumen semanal de noticias, esto es, esto es, taiga, taiga, y taiga. Caballero, por favor. Muy buenas noches, bienvenido a este resumen de noticias conocido como Caiga, quien Caiga, que tal Juan, como estas? Feliz, comenzando una nueva era Mario. Si, una nueva era totalmente, que tal Eduardo? Viviendo una era histórica y preguntándome, por que gritas tanto? Porque, ahora si, porque estoy bien Eduardo! Bueno, que suerte, una mujer como estaba ella, que emocionada, como se quebró, cuando, con el marido lo abrazó como una almohada, no, 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 no le puso mucho cariño, pero. Bueno, no empezaron los chupones, porque era el marido nada más tampoco. Pero viste que todos los que están en el poder no tienen como una relación cariñosa, cariñosa, a él le tocaba la nariz y ella medio como que le tiraba, no? Estaba muy concentrada en lo que tenía que hacer, pero fue como que se... Pero viste que él le hacía así, le hizo en un momento, y ella medio como diciendo, la pusiste en este cabeceo. Y él estaba relajado, porque como que ya hizo todo, no? Ya está, ahora. O sea, ¿hasta qué hora habrá dormido hoy Kirchner, por ejemplo? No, Néstor, no? Hoy no hizo la cama, hoy nada, no, no. No, no, es más, hoy se fue a laburar la otra, viste, se quedó en pijama, prendió la tele y dijo... Ah, cagada. Igual el presidente hoy se quedó como hora y media con el príncipe español, ¿eh? Sí. Sí. ¿Qué habla? No le interesa hablar, a ver, a ver, a Néstor, ahora te puedo hablar así, ¿no? Néstor. Sí. ¿No se te hace la cabecita un poco? No, la verdad, si hay un puesto que tiene excusas para todo, es el de presidente. Ah, no, estuve con el embajador de Indonesia. Ahora lo mirá a Granadero y le decís, acá no pasa nadie. Claro, claro, ¿a quién te va a entrar? No pasa nadie, no pasa nadie. Y después la fiesta, ¿no? Esa cosa mezcla de grasa y popular, pero con altura, ¿viste? Era como una frase de casamiento de Cristina con el pueblo argentino. Una cosa así, una cosa así que querían ponerlo muy popular, con lo no tanto, ella cantando, que la vamos a ver en el programa del día de hoy, y quiero hacer una parte para Lerner. ¿Qué le pasó a Lerner? ¿Cómo que le pasó? ¿No viste cómo está? Con todo cariño, muy buen tipo de cano. Pero vos decís, ¿por qué compuso todo a pulmón? No, eso me lo pregunté toda mi vida, lo que me pregunto es, y si me acompañan con algunas imágenes y son tan amables, mutó Lerner, ya no es aquel chico que canta. Mirá cómo está. ¿Ese es Lerner? ¿Ese es Lerner? Sí. ¿El del medio? No, no. No, no, no voy a decir así, el gordo con la camiseta argentina. Los pelos así, ¿qué pasó con este tipo? Yo lo veo bien, ¿eh? Lo veo como una onda así, rockero, veterano, bien, sí. Pero algo le pasó. Parece como si la presidenta no quisiera irse, como si quisiera prolongar este momento emocionante. Está gordo. Está gordo, está gordo. O sea, sí, cosa rara. Sí, está medio zúquero, ¿no? Se volvió súper. Muy bien, sí, muy bien. El programa del día de hoy va a ser un programa muy especial, disculpen, debido a que vamos a retomar una vieja idea que el año pasado habíamos abandonado, que tiene que ver con la cadena de favores. Es comenzar con algo muy chiquitito y ver si con eso, chiquitito, logramos cumplir el deseo, en este caso, de una escuela que está muy al norte del país. Eso y algunas cosas más tenemos en... Mucho de Asunción, de Kahneman, de todo, obviamente. Porque se murió gente en todos lados. Gente llorando, gente lavándose la mano. Tellerman saliendo, no se pierda Tellerman, ya dejando a ser jefe de gobierno y viendo un bacho y diciendo, este Macri no hace nada. Sí, sí. No, no, tenemos. Una maravilla. Para guardarlo, ¿eh? Felipe Solás también. Solás, todo el mundo. Scioli. Glorioso. Scioli, un bastonazo. Scioli fue herido durante la sesión. Y sé que usted ha sido falsamente acusado de eso y tenemos pruebas para demostrar la falsedad de esa terrible falacia. Pero, Eduardo, no te precipites, deja que lo haga el mismísimo avance. Esta noche, encaiga quien caiga. Te vinimos a ayudar, vinimos a colaborar con una buena causa porque sabemos que ustedes tienen alguna que otra necesidad. Después de mucho tiempo, vuelve la cadena de favores, la única cadena de televisión que hace algo por la gente. ¿Qué darías vos por la patineta de Facundo Granada? Tantas cosas podría dar. ¿La podemos mandar directamente para Argentina? Tengo una guitarra que es la que uso para practicar y este... También es una guitarra que se ha usado en vivo. ¿Me vas a entregar una guitarra? A partir de ahora, a partir de este minuto, hay que empezar a cumplir todas las promesas que hizo la campaña, ¿no? ¿Qué promesa? Que mejore todo el país. Cubrimos el momento en que Cristina asumió, asumió que le vamos a romper las guindas durante cuatro larguísimos años. ¿Emocionado en el momento que le entregó su banda a Cristina? Obvio. Néstor, cuando digo su banda, digo debido a Alberto, a Aníbal. Si vos estuvieras en una banda como esta, serías mucho mejor. Cristina, por fin se cumplió el sueño de su vida, ¿no? No, no, ¿vos crees que por aquí está la ciudad de mi vida? No, no, digo encabezar un desfile. Muy bien. Después de la pequeña interrupción que hemos tenido con los comerciales, regresamos con lo que se puede llamar la primera parte del programa del día de hoy. Está dedicado a la asunción de Néstor, de Cristina en realidad, pero pasando por Néstor previamente, que estaba como relajado, como quien sabe que le esperan unas largas vacaciones o un tiempo para hacer lo que quiera, ¿no? Sí, 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 y ella no con ese tono que tiene, ¿no? Tan serio, tan seguro, vehemente, señor presidente. Ayer mostró todo, eso fue lo bueno, o sea, agradecer al presidente de Uruguay, pero no nos olvidamos de las papeleras. Tengo el tono recio, pero me quiero una parte de abrazos. Es como una madre, es como una madre. Te llevaste dos materias, no lo voy a olvidar, ¿no? Pero igual, no me lo voy a olvidar. Y maneja la audiencia, ¿viste? La gente la aplaude, pero ella los para y se quedan todos tallados. Muy bien, muy bien. Enojada será brava la señora. Y Néstor, cuando le iba a pasar el coso, ¿qué dijo? Para que primero hay que firmar el protocolo, Néstor. Sí, ella, ella. Agua pedo hasta el último minuto. Sí, sí, bien. Pero insisto, él durmió y ella fue a la urana mañana tempranito de Néstor a Cristina, todo el elenco estable en la calle con lo que sucedió en el día de ayer. En un día histórico llegó el momento más esperado para el matrimonio Kirchner. Hoy asume Cristina Fernández como presidenta de todos los argentinos. El bastón y la banda cambian de nombre, pero no de apellido, con casi las mismas caras y casi el mismo gabinete, comienza el cambio en la Argentina. Así que ustedes no se pierdan toda esta mega cobertura en instantes aquí en CQC con todos los noteros en la calle. Vení. Es un día histórico, todo el mundo está feliz. Mirá este grupo, mirá. Manga de garcas, eh, vamos. Tula, están todos. ¿Dónde está el bombo de Tula? Toda la asunción, el tío. ¿Qué pasó? La policía, la policía, lo viene a buscar, muchachos. Raje, raje. Buenas tardes, Hugo. No, Mirá le trajo a la tigresa para pelearse con Barrio Nuevo. Ahora no peleo con nadie, ahora discutan. Una reflexión sobre Cristina Presidente y nada más, Hugo. Muy buena. ¿Cualquier cosa le hacemos un paro? Ya se descarta. Nunca se descarta el paro. A menos que llueva. Buenas tardes, gobernador. ¿Está listo para ir a pedirle partidas a Cristina como Presidente y para discutirle los presupuestos? No, discutirle no, que nos ayude. Me gusta el vino de San Juan a Cristina, que nos va a ayudar. Esa es la estrategia para poder discutir, es servir un poquito de vinito. Raje, ¿cómo le va? ¿Podemos decir un día medio peronista, porque la mañana llovió? Así es, pero no, bueno, después llovió para poder estar espléndido ahora. Bien peronista. Día medio peronista. Igual que el matrimonio quiso, medio peronista. Qué malo que son ustedes siempre. La realidad no es maldad. ¿Cómo anda bien? ¿Contento? Espéramelo. Si habláramos de un partido de fútbol, después de lo que pasó con su designación, ¿salió perdiendo o ganando? No, yo creo que salí ganando porque me encanta el nuevo desafío. ¿Va a laburar en Chile ahora? Mucho. Igual es una vacación en Linda, ¿no? No, ¿qué vacaciones? Ah, entre nosotros, que le vamos, vamos, vamos. Vení a verme a ver si no vamos. ¿Estoy invitado? Sí. Conozco, hay una linda pileta atrás. Estás invitado. Gracias. Ahí sale De Vido. No, hombre, que cuando Lavagna era ministro de Economía, siempre había algún problema. Ministro, ¿cómo está? Si con Lavagna antes tenía problemas, ahora con Lustó, que es un tiernito, la tiene ganada la pelea, ¿no? Es un amigo, Lustó. Es un amigo, es un amigo. Siempre es bueno ser amigo de De Vido, ¿eh? Primer contacto con Lustó. ¿Habilitado para hablar? Vamos, por favor, ministro. Ya no sé decirte de ministro, voy a decirte, che, flaco, dale, cortala, nero, ponelo un poco de onda. Facha, lomo, simpatía, un poco actitud también, ¿no? Martín, encantado de conocerte, Martín. Ya te explicaron que tenés que hacer todo lo que te diga De Vido. Estás bajo su completa órbita. Que si hasta quiere que te cortes el pelo, lo vas a tener que hacer. Está bien adoctrinado, está bien adoctrinado. Bueno, primer contacto como ministro de Justicia, ya lo veo con la revista. Todavía no curaba. Usted es un hombre que dentro de la política sabe cómo negociar. ¿Puede hablar con sindicalistas? ¿Qué es más fácil? ¿Discutir con un barrio nuevo, con un Moyano o con una Cristina enojada? No, no, lo sé. Nunca la he visto a Cristina enojada, así que no puedo hacer la comparación. ¿Alguna vez? Igual usted tiene carácter. Me parece que si se enoja a Cristina, lo veo. Uno lo que debe saber es que a esta altura del partido y a esta edad tiene la responsabilidad y la obligación de decir las cosas que corresponden. Vio que cuando a Duhalde le pasó la banda a Kirchner, le pasó la banda. Ahora de vuelta, ¿no? Kirchner le pasa la banda a Kirchner. Es muy berré. Y usted está siempre en la misma banda, ¿se da cuenta? Es muy berré. Si no lo veo de acá al 2011, ¿me puede adelantar que el ministerio le toca con quien sea presidente del 2011? Ahí está bajando Mauricio Macri. Primer día asumido y ya es feriado. Ya es franco, ¿no? Viste, qué bueno está esto. Muy bien, ¿eh? Ahora, Mauricio, ya estamos pensando en renunciar, ¿no? Y mirá, ya hay charco, estoy inundado, la ha sido un desastre. Mauricio, ¿estás pensando en un paso al costado ya? Ahí vino el caballero y la primera dama. ¿Cómo andás? ¿Qué hacen acá? Estamos acá, estamos invitados por la Sociedad Argentina en gestión de actores e intérpretes. ¿Qué dice la primera dama? Estoy muy emocionada. Presidente, ¿va a haber algún esfuerzo para volver a hacer pueblos hermanos con Argentina nuevamente? Estamos haciendo pueblos hermanos. Queremos mucho a los argentinos, de verdad, ¿eh? Vamos a poder dialogar en algún momento. Majestad, majestad, ¿se ha bajado el ringtone de su padre diciéndole por qué no te caías a charla? Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Bienvenido a la Argentina, bienvenido a la Argentina. Gracias. Sin pegar. Ahí baja. Presidente, presidente, hoy puede opinar tranquilo porque no está el rey de España, presidente. Arrudo, ¿cómo está? Está apurado y serio.